El alcalde de Burgasot, Rafael García, ha inaugurado esta mañana las nuevas oficinas en las que Aguas de Valencia atiende las peticiones y necesidades de sus vecinos. Estas instalaciones se encuentran en la calle Pintor Pinazo. En la actualidad, la red de suministro de agua potable de Burgasot es una de las más completas, puesto que ya dispone del sistema de sectorización. Se ha dividido el sistema en 18 zonas de la población que permanecen controladas a diario y que permiten intervenir en cualquier punto sin afectar al resto. Con todo, el objetivo más importante es mantener las buenas condiciones de la red, prevenir la generación de fugas y asegurar de este modo el mejor servicio. De hecho, el rendimiento de la red de distribución de agua es muy óptimo, puesto que es del 75%. Un éxito para el conjunto del municipio y que evidencia la efectividad de las inversiones anuales realizadas, la red cuenta con una longitud superior a los 81.000 metros, que permiten acceder a todos los vecinos del municipio.